Acabamos de terminar las PASO y por eso la política fue un gran tema estas últimas semanas, tenemos elecciones en octubre, o sea que va a seguir siendo un gran tema y yo sé que ustedes algún interés en la política tienen vos Juan Pablo leí una entrevista donde decías que después de las Olimpiadas 2016 ibas a abandonar el periodismo para dedicarte a la política Es una idea Franco vos tuiteas sobre política, opinas Gustavo vos como empresario obviamente en la Argentina hay relaciones entre la política y el mundo empresarial lo que me gustaría saber en el fondo es que lugar tiene la política en la vida de ustedes en lo personal o lo laboral, importa o no importa, que hacen con ella Importa creo yo como herramienta para cambiar la vida de las personas pienso en la política yo como eso, después por supuesto hay que tomar decisiones importantes o macro y otras más chicas pero que terminan influyendo en la vida de las personas creo que la política es eso, por lo menos yo lo considero así igual creo que la mirada que tiene uno de la política también depende mucho de los momentos personales hay momentos en los que no tienes mucha gana de hablar de política, que no te interesa mucho, que estás cansado, estás asqueado si no, pará, hablame de otra cosa Ahora, vos cuando decís que querés dedicarte a la política después, ¿es periodismo político o querés ser político? ¿Querés entrar a camariputados, presidente? Sí, ser político, después podemos hablar del periodismo, periodismo político, deportivo, pero sí, la función pública así que es justamente por eso, porque pienso en la política como la herramienta fundamental para cambiar la vida de las personas para mejorar la vida de las personas Bueno, yo estudié ciencias políticas y cuando me tocó decidir algo en mi vida que fuera como una segunda opción Incluso, yo me acuerdo que cuando tenía 12 años, venían mis compañeros a mi casa, venían a dormir y los hacía en el tiempo nuevo Y volvían después No, después no volvían Pues yo decía, ¿qué pasa? Que no quieren venir los chingos pasados ¿Tiempo nuevo? ¿De qué año? ¿1992? Tremendo, mil ya A los 12 años ya era un tema que me interesaba en general, me interesaba la discusión Me volvían loco los debates que aparecían en la televisión Entonces, como el plan B era como bastante claro Lo cual fue una suerte porque saber qué o creer que uno sabe qué es lo que quiere hacer es una muy buena cosa A mí me sirvió mucho porque entonces me pude enfocar en eso para poner todas las energías que tenía Después me quedé como en el lugar de pensar más sobre la política, pensar la política Y después con el tiempo me fui como acostumbrando a pensar más como en la gestión pública como en esa parte de la política La parte de la política que está más relacionada con lo que decía Juan Pablo La parte donde la política puede hacer algo por otro que es una forma de narcisismo Es una forma de egoísmo de las personas para soportar la mayor parte de la vida que es insufrible La política en tanto interés por lo público es algo que he estado presente siempre en toda mi vida Digamos, en distintas formas de participación La política en tanto función pública o ser funcionario pública es algo en principio alejado de mis expectativas y mis intereses Creo yo que en cambio la política si uno la entiende como algo de como una postura de interés por lo público y que ese interés por lo público tiene múltiples abordajes y que uno de los abordajes puede ser desde la empresa y que vos podés hacer políticas públicas desde la empresa O sea, la política pública para mí no es algo una cosa que está exclusivamente en el sector público sino que también podés generar bienes públicos desde la empresa, del sector privado es algo que me interesa, me interesó y lo voy profundizando lo voy cultivando permanentemente el trabajo mío, inclusive mi visión sobre la empresa es que las empresas tienen que tener una vocación de gesta es decir, las empresas no están solamente para satisfacer el interés de un accionista que quiere llevarse los dividendos para mí la empresa es una forma de organización que apunta también a la transformación del entorno ¿no es cierto? Tiene un rol social Yo creo que, digamos, nuestra empresa concretamente la considero como parte de una gesta de transformación de lo rural ya no creo que lo puedo hacer o sea, no queremos que lamale es mil ocho evidente va a dar que la plataforma